hola estimadas amigas y amigos emprendedores digitales vamos a conocer qué es un snippet el snippet es la descripción resumida de un sitio web que extraen los motores de búsqueda web cuando muestran a modo de resumen los resultados de búsqueda para una consulta junto a la url a la hora de optimizar un sitio web los snippet tienen mucha importancia porque los buscadores como google lo muestran en sus resultados de búsqueda mientras más arriba esté el snippet es mejor porque los usuarios lo ven y además está comprobado que los primeros tres snippet en un resultado de búsqueda generan el 90% de los clics